Bien, al señor Secretario de Gobernación siempre le hemos tenido a él como al resto de los funcionarios del Gobierno de la República respeto, le tenemos todo el respeto al señor Presidente de la República, simplemente son aclaraciones, son puntualizaciones que debemos hacer porque la reforma al sistema de justicia penal, la oralidad, los juicios orales, todo esto representa un gran esfuerzo para los chihuahuenses, para los tres pobres del Estado, debemos defender lo que es nuestro y debemos defender lo que en muy poco tiempo será de todo el país, de todos los mexicanos, con algunas modalidades. Esto no es un tema personal, yo le expreso al señor Secretario de Gobernación todo mi respeto, toda la consideración, siempre la tendrá como titular de esta área tan importante como la tiene el señor Presidente de la República.